Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón ¿Por qué se siente rea toda mecha cuando me empujo el tercer calor? Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré Vengan botellas, no me abandonen, que ya muy poco les duraré Y en cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer calor En las cantinas me doy la vida, y en las banquetas un revalor Ay, qué angostitas se ven las calles, que hasta parecen un callejón Tomando vino se van las penas, y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas, pa' darle gusto a mi corazón Y en cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer calor ¡Gracias!